Recepimos a nuestro Presidente del Estado con un fuerte aplauso. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la Casa Grande del Pueblo con la presencia y permiso de nuestro hermano Luis Alberto Arce Catacora, Presidente Constitucional de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Damos inicio a la ceremonia de suscripción del contrato de suministro de vacunas Sputnik V contra el COVID-19. Saludamos la presencia del Gilata David Choquehuanca, Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. La presencia del hermano Edgar Pozo Valdivia, Ministro de Salud y Deportes. La presencia de nuestras hermanas ministras y hermanos ministros de Estado. La presencia de nuestro hermano Vladimir Bilinsky, Director Adjunto del Departamento de América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, que nos acompaña vía Zoom desde Rusia. Saludamos también al hermano Kirill Dimitri, Director Ejecutivo del Fondo de Ruso Inversión Directa, también que nos acompaña desde Rusia vía Zoom. Saludamos al hermano Víctor Hugo Aguilar Frías, Director General de la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud, CEAS. Saludamos la presencia de Anatoly Braberman, Director Ejecutivo Adjunto del Fondo de Inversión Directa de Rusia, que también nos acompaña vía Zoom. Saludamos la presencia del hermano Jacob Federop, encargado de negocios ahí de la Embajada de la Federación de Rusia en Bolivia. Saludamos a los hermanos viceministros, viceministras de Estado, al hermano Juan Carlos Guarache, Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, a los hermanos mineros, campesinos, hermanas Bartolinas, hermanos del CONAMAC y a todas las organizaciones sociales quienes nos acompañan, a nuestros estudiantes y docentes de la Escuela Nacional de Salud, a nuestros hermanos periodistas y colegas de los diferentes medios de comunicación. Damos inicio a este acto importante con las palabras de circunstancia a cargo del Ministro de Salud y Deportes, hermano Edgar Pozo Valdivia. Muy buenos días a todos los presentes. A nuestros líderes nacional, el presidente del Estado Plurinacional, licenciado Luis Arce Catacora. A nuestro distinguidísimo señor vicepresidente de la República, nuestro compañero Chocohuanca, el señor encargado de negocios de la República de Rusia, nuestro encargado responsable del SEAS, a los miembros del gobierno de la República de Rusia, a todos los presentes en esta importantísima mañana de los últimos días del año 2020. 20. Debo ser absolutamente sincero con los amigos de la prensa, con quienes hasta hace un tiempo atrás teníamos un contacto muy directo, pero que en los últimos tiempos yo guardé un silencio que fue mal entendido, fue mal comprendido. Nuestra misión a la cabeza del Ministerio de Salud necesitaba tener hechos concretos respecto a una circunstancia maledicente, que es la pandemia del coronavirus. Necesitábamos tener que dar a conocer a la opinión pública buenas noticias, noticias concretas, que es lo que ustedes y el pueblo nos pedían. Y esto lo va a anunciar, obviamente, de manera oficial nuestro señor presidente. Pero debo comentarles que luego de un ardísimo trabajo con niveles técnicos, administrativos, jurídicos, de cancillería, de diferentes instancias de nuestro gobierno nacional, se ha alegrado a un buen puerto respecto al COVID y respecto a la misión que tiene un gobierno para proteger a la familia boliviana. La misión que nos encomendó el señor presidente era luchar contra la enfermedad y luchar contra la muerte. Y esta enfermedad está provocando eso, afección a nuestra sociedad y también la muerte. Por eso es que es importante este acto de hoy en la mañana. Yo lo diría histórico, porque se ha estado especulando mucho que nuestro país no tenía reacción ante una agresión como esta, que es el coronavirus, que no habían acciones concretas para enfrentarla. Pero ahora sí, el señor presidente va a anunciar que hay sí acciones concretas destinadas a proteger a la familia boliviana. Yo tengo el orgullo de ser parte de esta gestión gubernamental porque estamos tomando acciones que muchos otros países que ustedes, señores periodistas, tomaban como ejemplo, que nuestro país no estaba en el marco de la respuesta ante la nación, ante el Estado plurinacional. El día de hoy lo estamos dando y el señor presidente, repito por tercera vez, así lo va a anunciar. Para mí, como ministro de Salud, es un día feliz. Para Edgar Pozo Valdivia, médico que tiene 37 años de profesión, es uno de los días más felices de mi vida. Y por lo tanto, me siento orgulloso, me siento muy emocionado porque luchar contra la enfermedad y luchar contra la muerte es lo que yo hago desde hace muchísimos años. Y esta es una forma de hacerlo. Una cosa es la mesa de quirófano y otra cosa es la mesa de trabajo administrativo a nivel del Estado. Y esa simbiosis, a mí me levanta el espíritu, me levanta el alma para decir con orgullo muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias a los hermanos de Rusia. Muchísimas gracias a la gente que nos entiende, que nos comprende. Hoy es un día maravilloso que llena de satisfacción plena a quien representa al país a través de esta cartera de Estado. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro hermano Edgar Pozo Valdivia, ministro de Salud y Deportes. En esta ceremonia de suscripción del contrato de suministros de vacunas Sputnik V contra el COVID-19, a continuación invitamos para las palabras de circunstancia a nuestra hermana María René Castro, viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional. Bueno, muy buenos días, presidente, hermano vicepresidente, al representante de la Embajada de Rusia, a nuestro ministro de Salud, al compañero Víctor Hugo, que es de nuestra Central de Abastecimientos y Suministros Médicos, a nuestras organizaciones sociales, a nuestros hermanos ministros, a todos los que están presentes, a los medios de comunicación. Evidentemente, como dice nuestro ministro, ha sido una tarea titánica estar trabajando en este corto tiempo en las negociaciones con los diferentes laboratorios para poder acceder a las vacunas. Hemos elegido dentro de una gama, presidente, una gama de vacunas que están prácticamente terminadas, vacunas que son seguras, vacunas también que han estado consideradas dentro de lo que es el mecanismo COVAX. Nos hemos reunido no con uno, nos hemos reunido con todos los que hemos podido. Nos hemos reunido con los laboratorios de diferentes países para poder elegir cuáles son las vacunas que pueden tener disponibilidad. Y así es como hemos llegado ahora a una vacuna, a una vacuna que está basada en un vector viral, cuya cadena de frío es totalmente compatible con las condiciones que nosotros tenemos en nuestro país. Es una vacuna con la que ya previamente hemos tenido experiencia con vacunas similares en cuanto a la tecnología. Es una vacuna, presidente, que tiene una alta efectividad, es una vacuna que es segura, es una vacuna que está terminando completando absolutamente todos los pasos que se necesitan, al igual que el resto de las vacunas. Es una vacuna segura, sobre todo ello, y que también ha mostrado la predisposición de poder proveer a nuestro país las vacunas por las que tanto hemos luchado. Son dos meses, presidente, menos de dos meses en los que hemos estado en contacto con ellos, naciendo las negociaciones respectivas, y hoy, presidente, finalmente hemos podido llegar a esto, a nuestro primer paso concreto, como decía nuestro ministro. En poco tiempo estamos consiguiendo lo que no se ha conseguido en tantos meses. También, presidente, informarle que nosotros hemos llegado, obviamente, a la cola del resto. Todos los países ya habían negociado todas las vacunas desde marzo, desde febrero, ya habían cerrado los tratos con todas las empresas farmacéuticas, con todos los laboratorios y con todos los países. Afortunadamente, hemos podido encontrar una apertura con Sputnik V, una vacuna, como les digo, basada en un vector viral, no replicativo, y que es una vacuna que está apta y segura para nuestra población. Ha alcanzado los ensayos de la fase clínica 1, ha terminado los ensayos de la fase clínica 2, y hemos podido tener acceso también a revisar sus ensayos de fase clínica 3. Es decir, que ya tiene toda la legalidad, es una vacuna que está siendo utilizada no solamente en países de Latinoamérica como Argentina, sino que también está en otros países también de Europa, siendo ya aplicada en toda la población. entonces nosotros estamos seguros de que con esto estamos dando un gran paso, presidente, hermano vicepresidente, para avanzar y darle lo que se necesita, darle certidumbre a las personas, darle certidumbre a nuestra población, a quienes tanto nos debemos, presidente. Es todo lo que yo les puedo decir. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestra hermana María René Castro, viceministra de promoción, vigilancia epidemiológica y medicina tradicional. Consecutivamente, desde el hermano país de Rusia, vamos a escuchar las palabras de circunstancia del director adjunto del Departamento de América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, hermano Vladimir Vilinski-Villazun. Adelante. Muy buenos días, добрый день, уважаемый Kirill Александрович, уважаемый... del Estado Plurinacional de Bolivia. Y yo les agradezco por participar en este evento y de parte del Ministerio del Exterior de la Federación Rusa, la suscripción del contrato sobre la vacuna Sputnik V, la primera vacuna registrada en el mundo, es un paso adelante de fortalecer las relaciones bilaterales entre Rusia y Bolivia. Nosotros podemos decir que finalizamos el año 2020 que nos trajo unos retos muy grandes a nuestros estados, a los sistemas de la salud de estos estados y en persona a cada individual en Bolivia y en Rusia. Pero eso nos permitió ver que nosotros podemos resistir a los desafíos globales y vamos a basarnos en esta elección en nuestro trabajo futuro. En este plano nosotros con optimismo miramos en el futuro de nuestras relaciones entre la República de Bolivia y la Federación Rusa y nosotros ampliamos nuestra cooperación en las esferas científico-técnica, tecnológica y humanitaria. Y también eso se refiere a la esfera de la salud y ahora tiene mucha más importancia para ambos pueblos actualmente. y el fondo de las inversiones directas el fondo ruso realizó unas inversiones en la producción de la vacuna Sputnik V en el territorio ruso y junto con sus socios en diferentes países invirtió también en otra producción en otros países. Él aseguró las exportaciones de esa vacuna al mercado internacional y el acceso a los estados extranjeros y ahora ya tenemos para uno y mil doscientos millones dólares los encargos de diferentes países. Las relaciones con las empresas más grandes farmacéuticas nos permitan producir la vacuna para 500 millones de personas al año desde el año 21. Nosotros en esta parte también estamos listos a ejercer la ayuda a nuestros hermanos en la República de Bolivia y en otras esferas de nuestra cooperación que responde a los intereses radicales de nuestros países. Y con permiso yo quisiera felicitarles con el año nuevo y mucha salud y bueno que superemos lo más pronto posible esa pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias al hermano Vladimir Wilkinsky director adjunto del Departamento de América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. A continuación también vamos a escuchar las palabras de circunstancia cargo del director ejecutivo del Fondo Ruso de Inversión Directa hermano Kirill Dimitri Biasu adelante desde Rusia. Of course ình mis amigos en Bolivia señor presidente Luis Alberto Arce Patacora señores vicepresidentes y señores ministros nos importa mucho estar junto con ustedes porque ustedes saben y ustedes hacen mucho para proteger la gente de Bolivia de esa amenaza conjunta que es la pandemia de coronavirus. Nosotros hemos realizado y pasado mucho tiempo con sus colegas de los diferentes ministerios para preparar ese contrato que nos permitirá salvar las vidas de muchas personas en Bolivia. Y junto con ustedes también seguiremos trabajando con ustedes y vamos a planear el suministro de la vacuna en el futuro próximo y también trabajaremos juntos con todos los ministerios y los grupos. Rusia es un amigo antiguo de Bolivia y continuará a mantener ese trabajo conjunto en la lucha contra el coronavirus y siempre estamos a su disposición y siempre haremos lo máximo de nuestra parte y lo vamos a hacer muy rápida y eficazmente y para nosotros es un orgullo y honor de realizar este contrato con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al hermano Kirill Dimitri, director del Fondo Ruso de Inversión Directa Erediv. A continuación, hermanos y hermanas, vamos a proceder a la suscripción del contrato de suministro de vacunas Sputnik V contra el COVID-19. Por parte del Estado Plurinacional de Bolivia lo hará el director ejecutivo de la Central de Abastecimiento y Suministro de Salud, CEAS, del Ministerio de Salud y Deportes, de nuestro hermano Víctor Hugo Águilas Frías, y por parte del Fondo Ruso de Inversión Directa VIAZUN, suscribirá este importante contrato el primer director ejecutivo adjunto, hermano Anatoly Braverman de la Federación de Rusia. De esta manera, ambos proceden a firmar este importante documento desde Rusia también, nuestro hermano Anatoly Braverman, y por supuesto, en Bolivia, nuestro hermano Víctor Hugo Aguilas Rías, quien entrega este contrato al hermano Luis Alberto Arce Catacora, presidente constitucional de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. De la misma manera, nos muestran desde Rusia el convenio suscrito. Un fuerte aplauso, hermanos y hermanas, una esperanza para todo el pueblo boliviano en la lucha del COVID-2019. En este importante acto, en la parte central de la ceremonia de suscripción del contrato de suministros de vacunas Sputnik V contra el COVID-2019, serán las palabras de circunstancia a cargo de nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Alberto Arce Catacora. Hermano Gila, presidente nato de nuestra asamblea legislativa Plurinacional, hermano de Carposo, ministro de Salud, Deportes, a nuestras ministras y ministros de Estado que nos acompañan, al hermano Yakov Fedorov, encargado de negocios de la embajada de Rusia en Bolivia, al hermano Vladimir Belinsky, director adjunto del Departamento de América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, al hermano Kirill Dmitriyav, director ejecutivo del Fondo Ruso de Inversión Directa, al hermano Víctor Hugo Aguilar Frías, director general de la Central de Abastecimiento y suministros de Salud, SEAS, al hermano Anatoly Braberman, director ejecutivo adjunto del Fondo de Inversión Directa de Rusia, viceministras, viceministros de Estado que nos acompañan, miembros del gobierno ruso, al hermano Juan Carlos Guarache, ejecutivo de nuestra Central Obrera Boliviana, a nuestras hermanas Bartolinas que siempre nos acompañan, a nuestros hermanos del Pacto de Unidad, de Conamac, de nuestra Federación de Mineros, que nos acompañan, movimientos sociales, docentes y estudiantes de la Escuela Nacional de Salud que nos acompañan en esta ocasión, a todos los representantes de organizaciones sociales, amigos de la prensa, pueblo de Bolivia. contentos de esta suscripción de un contrato importantísimo para nuestro país, para nuestra población, para el pueblo boliviano, porque de esta manera Bolivia se inscribe entre los países, entre los tantos países que hoy están haciendo esfuerzos por dar darle una salida y darle una certidumbre a la población frente a esta pandemia. Yo recuerdo cuando estuvimos en campaña, nos unimos con el entonces embajador de la Federación Rusa de nuestro país, donde le hicimos conocer nuestra inquietud de que podamos ser un país más de los tantos que en ese momento ya estaban negociando con Rusia la posibilidad de acceder a la vacuna que se estaba generando en el hermano país. Posteriormente, inclusive en dos oportunidades, aquí mismo en Casa Grande, donde nos acompañaba el embajador que lamentablemente cesaba sus funciones el 15 de diciembre de este año, nos reunimos justamente con el hermano Jacob Fedorov, encargado de negocios de la embajada, donde también le hacíamos conocer nuestra intención como país de poder contar con una vacuna. Estos esfuerzos se han canalizado a través del Ministerio de Salud y del equipo del Ministerio de Salud, donde se han evaluado diversas propuestas de vacunas para poder garantizar a nuestra población la salud. Han sido largas negociaciones, donde también queremos agradecer la participación de nuestra Cancillería, que ha participado de manera muy activa, porque este es un tema muy serio, donde nos obliga a ser absolutamente responsables con el pueblo boliviano, no solamente en la parte técnica de evaluar todas las alternativas y tomar una decisión de la mejor para nuestro país en materia de vacunas, sino también nosotros no queremos cometer errores de estar negociando con intermediarios. Nosotros nos fuimos directamente a las fuentes principales, al productor, y el productor nos derivó justamente con su comercializador oficial, y con la ayuda de nuestra embajada rusa acá en Bolivia, logramos contactar, logramos llevar adelante la negociación, que ha acabado felizmente, en buen término, para todas y todos los bolivianos. Dentro del plan que nosotros les habíamos propuesto y les habíamos mencionado a nuestros gobernadores en la reunión de la anterior semana, cuando coordinábamos el tema de cómo organizarnos en el país para enfrentar el coronavirus en esta nueva fase, les habíamos mencionado a nuestros gobernadores que tenemos tres temas que queríamos hablar. la adquisición de pruebas de diagnóstico, los testes, donde también nuestro equipo de salud ya está trabajando hace tiempo atrás para poder acceder a nuevas formas de testear más rápidas que continúen siendo precisas para garantizar la detección con una alta probabilidad en nuestro país y por lo tanto tomar acciones correspondientes, la adquisición de vacunas que hoy se hace realidad y la coordinación con los gobiernos subnacionales para poder llevar adelante esta política y que la salud paulatinamente pueda llegar a las familias bolivianas. De esta manera, esta adquisición de las vacunas que tiene como objetivo fundamental iniciar un proceso de inmunización de nuestra sociedad como mecanismo fundamental para el regreso gradual a la nueva normalidad que tenemos que tener los bolivianos. Los bolivianos no podemos vivir todo el tiempo atemorizados por el virus, de no hacer nuestras actividades que involucran temas económicos, sociales e inclusive políticos aferrados o supeditados a la presencia de un virus que evidentemente en el mundo entero ha afectado y ha cambiado la forma de vivir. Nosotros tenemos que gradualmente con esta vacunación y por lo tanto con la inmunización gradualmente regresar a la nueva normalidad. Y en esa línea se ha trabajado justamente para que en el país con este contrato estamos garantizando 5 millones 200 mil dosis para el pueblo boliviano. Estas 5 millones 200 mil dosis son adicionales a las dosis que ya estamos gestionando también bajo el sistema COVAX donde están muchos, muchos países también recurriendo a esto. Por lo tanto, sumados a estos dos elementos, vamos a tener muchas más vacunas y estamos orientando a cubrir al menos el 80% de nuestra población que estaría bajo el virus. Cabe señalar que como es evidente y consta aquí a los personeros de la institución rusa que nos está efectuando la venta de estas vacunas, tienen mucha demanda y Bolivia lamentablemente por todo lo que ha ocurrido el año pasado, donde no se iniciaron gestionando, donde no se concretaron gestiones y queda claro, el gobierno de facto anterior no mantenía relaciones con el gobierno ruso, no mantenía relaciones con el gobierno chino, no mantenía relaciones con el gobierno argentino ni el gobierno mexicano que son los que nos han estado contribuyendo y ayudando más bien para que nosotros logramos este acuerdo. En otras palabras, no hubiese sido posible el acceso a las vacunas por parte del pueblo boliviano si no había la decisión política del pueblo de cambiar al gobierno de facto por uno democrático que tenga acceso a todos estos. Se efectuaron las negociaciones, tenemos estas 5.200.000 dosis en este contrato que acaba de suscribir nuestro director del SEAS. La primera entrega estaría llegando oficialmente para finales del mes de marzo con una cantidad de más de 1.700.000 dosis. La segunda arribaría al país a finales del mes de abril con otra dosis de 1.700.000 dosis aproximadamente. Y finalmente en el mes de mayo. Cabe señalar que seguimos con la interacción en el sistema COVAX para poder continuar y recibir una mayor cantidad de vacunas. Pero hemos logrado que nuestros hermanos allá nos puedan dar, de Rusia, nos puedan enviar hasta el mes de enero aproximadamente 6.000 dosis que nos puedan servir para operar inmediatamente en la población más vulnerable, más necesitada. Reiteramos la decisión de nuestro gobierno nacional de que las vacunas en nuestro país van a ser entregadas gratuitamente a toda la población. Y un elemento más para evitar cualquier susceptibilidad, la vacunación por parte de la población va a ser de carácter absolutamente voluntario. Quienes quieran vacunarse van a tener acceso gratuito a la vacuna y quienes no, bueno, es una decisión personal, individual, de cada una de las personas que decidan así. Vamos a respetar nosotros ello. Sin embargo, queremos hacer notar que el gobierno nacional está poniendo ya a disposición del pueblo boliviano ya una vacuna que nos puede dar certidumbre en lo que puede ocurrir de aquí en adelante. Por lo tanto, sí en esta situación y tomándole la palabra a nuestro representante de la Cancillería rusa, ahora sí podemos decir a nuestra población en este primero, en este año nuevo, mucha salud y muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro hermano Luis Alberto Arce Catacora, presidente constitucional de nuestro estado plurinacional de Bolivia. Gracias a este importante contrato, llegarán las vacunas Sputnik V contra el COVID a nuestra patria Bolivia para salvar la vida de los bolivianos y las bolivianas que tanto mal nos ha hecho durante este tiempo. Hermanos y hermanas, agradecemos mucho su presencia. Agradecemos la presencia de nuestro hermano presidente del estado plurinacional de Bolivia, la presencia del Gilata David Chukehuanca, vicepresidente del estado, la presencia del hermano ministro de salud y deportes, la presencia de los hermanos ministros y ministras de estado, la presencia vía Zoom de nuestro hermano Vladimir Belinsky, director adjunto del Departamento de América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, de nuestro hermano Kirill Dimitri, director ejecutivo del Fondo Ruso de Inversión Directa, y también agradecemos la presencia y la firma también del hermano Anatoly Braberman, director ejecutivo adjunto del Fondo de Inversión Directa de Rusia, y al hermano Víctor Hugo Aguilar Fías, director general de la Central de Abastecimiento y Suministro. Hermanos y viceministros, hermanas y hermanas de las diferentes organizaciones sociales, muchísimas gracias por su presencia. De esta manera concluimos esta ceremonia de suscripción del contrato de suministros de vacunas Sputnik V contra el COVID-19. Calle a nuestro estado plurinacional de Bolivia. Muchísimas gracias por su presencia. Calle a Rusia. Gracias. 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 Gracias.